Blu Radio encontró a Isabel Sofía Picón, la niña que se está robando todas las miradas y toda la atención en el Festival de la Leyenda Vallenata en su edición número 52. Nuestra compañera Inge de la Rosa habló con ella y esto fue lo que le dijo sobre el vallenato femenino. Bueno, la competencia del Festival Vallenato me parece realmente complicada porque las mujeres están preparándose mucho, pero a mí me gustaría competir con hombres para demostrar que las mujeres sí pueden. Bueno, pues a toda mi familia le ha gustado el vallenato, pero yo salí y dio un medio cedón tan lindo que es tocar el acordeón y pues sigo adelante gracias a mis padres y a todas mis familias. Bueno, mi ejemplo a seguir es Juancho Roy y pues gracias a él también me gustó el acordeón y me gusta porque tiene la sabrosura, se le nota que ama el acordeón y pues eso es un ejemplo para mí. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!